Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo una extraordinaria noticia, ya que la 6ª División de Ejército está realizando un potente ejercicio militar llamado Chaka 2022. Espero que les guste. La 6ª División de Ejército está realizando un amplio despliegue de medios materiales humanos para realizar el denominado Ejercicio de Entrenamiento de Campo Chaka 2022. La actividad es liderada por el Comandante en Jefe de la División, General de Brigada Lionel Curti. Tiene por objetivo calificar y comprobar las capacidades militares de los Sentinelas del Norte en situaciones de combate real. En este ejercicio se han desplegado todas las unidades de la 6ª División, como por ejemplo los medios materiales Leopard 2A4, vehículos de combate de infantería Marder 1A3, piezas de artillería autopropulsada M109 Cahues, sistemas antitanque Spike ER y LR, sistemas antiaéreo Mistral, lanzacohetes múltiples LAR-160, piezas de artillería tractada M101, helicóptero de reconocimiento armado MD530F, solo por mencionar algunos ejemplos. Este ejercicio se extenderá entre el día 4 al 21 de noviembre, y en él se han movilizado más de 2.500 hombres y mujeres de nuestro ejército, en una muestra del poderío que posee este en la frontera norte. El general Kurti señaló que este ejercicio comenzó hace varios días, aunque si bien el inicio de todas las unidades fue en estos días, muchas se comenzaron a desplegar con anterioridad para comenzar las prácticas iniciales. El ejercicio Chaka 2022 marca un hito del año militar en cuanto a la instrucción y entrenamiento, ya que durante aproximadamente 15 días se desarrollarán actividades de diferente índole para medir el nivel de alistamiento de las fuerzas de la 6ª División. Por su parte, el mayor Luis Jerez, de la 1ª Brigada Acorazada-Coraceros, diría que esta actividad es una instancia importante, considerando que el ejercicio busca comprobar y medir las capacidades de nuestra brigada. En este sentido, conformamos dos equipos de combate, más sus unidades de apoyo de fuego y técnicos. En el contexto de una situación ficticia, en la cual las unidades han debido planificar, preparar y ejecutar una operación militar de guerra. Ahora ya pasamos al proceso de planificación de las unidades subordinadas al nivel de equipo de combate y pequeñas unidades. A su vez, el mayor Jerez enfatizó que la idea final es ejecutar el proceso de operaciones en su ciclo completo y así evidenciar que es capaz de hacer la Brigada Acorazada-Coraceros y con ello realizar los ajustes y modificaciones a nuestro proceso de instrucción y entrenamiento, siempre buscando la mejora continua, diría el mayor. Sin dudas amigos, una gran noticia, que solo viene a confirmar el alto poder de fuego y profesionalismo que tiene nuestro querido ejército. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el ejercicio Chaka 2022. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMPIO Y FUERA! ¡CAMPIO Y FUERA! Gracias por ver el video.